lo que tiene la monta y el la monta en top y el escudo del santo yo quisiera sacar esa mierda pero pues queo so caramato te barro de una 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 otra cosa cosa Gracias. Jajaja 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 Esto es bien Jajaja 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 ya veo que hay que estar cerca muy buena opción para cuando tengamos que hacer me imagino que aquí no está el dogre el que está a adicionar es este cabrón qué diferencia contesta la pregunta lo que hacen 20 puntos de diferencia que no es mucho no es la diferencia de rolandito con cualquier otro estudiante pero 20 puntos 4 puntos 4 puntos 1 pero el fin que carajo él la hizo ahí que sale como una cosa verde volando una cuchilla venenosa con el sudor de shock nori de ahí no donde está el papi que quiero hacerle una prueba no 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 lo que viene está en impacto por eso es que aquel sniper hizo la estrella de carlitos colom carajo eso estuvo cerca esto se volte a p***** wey 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 papi retrocede es que estoy matando a los que están ahí atrás los fantásticos que te pueden disparar sin mirar me jodí mira es que como ellos se esconden detrás de la pinga de columna esa y aquí vienen unas vanas heavy ahí vienen los dos cabrones estos ahí simultáneos si opa como salió disparado el cadáver de ese papi está abusado que mucho aquí saldrá a 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 No veo todo lo que me dieron ahí de los umbrales Ahí está el papi Bruce Willis John McClane Es duro de matarme Die Hard Cojones ¿Y sigue? ¿Estás in the side step? No, John McClane es este hijo de puta que viene ahora Puede de ese Ahora vamos para la partecita John McClane Duro de matarme Toma y matarme Y la bruja Mira la bruja, mira la bruja como se guileó Mira, mira, mira Elevándose Chacho, como cohetes salen Jajaja Tuvibaja Trae un trampolín la cabrona Lo mismo Cuanto me falta, cuanto me falta, cuanto me falta Fatita voy a matar Porque tu no me vas a joder mas nada ¿A quién matate? Ah, no, mira hay otro Este juego, otro hijo de pujuta también ¿A quién mate? El de la bola de fuego A los imposibles Voy por ahí, voy contigo, voy contigo Me jodí Güeputa El ogre ahora Mira estos cabrones aquí Mira que cabrón el hombre Y aquí está de espalda No sé Mira que tiene un cabrón yo de espalda era Cuidado con el ogre Mira que es que allí hay alguien pero está jodeado de dos más Cuidado con el ogre Cuidado con el ogre Ahora se lo fake Ya no está Y me jode el ojo de hombre Sube, sube Ese es el que me va a joder a mi Que jodienda Cuidado O sea que el imbécil que yo no sabía, no lo vi Por lo menos aquí se puede deje vivir Que jodienda Y hay que treparse donde se trepa aquel Mira lo he disparado para el piso Lo llegas a ver Ah el papi hizo el escudo del santo y atrapó el knight Ah Dios, pero se acabó Se jodió Pero como aparecen más de esos imbéciles Queda algún Sí, queda una estaca esa Mira aquí hay un knight, es más fácil de matar A solo acá No está tan, no está tan crowded No papi no, yo te puedo dar a través del escudo y te voy a comer el culo Como siempre Lo que jode en las partes No es el boss No Este es el más pendejo Por ahí tirado Cuatro champions Eso es que los cuatro hijos de puta de aquí son Los que yo te comentaba ¿Qué te parece? Unos comentarios aquí para abundar en el análisis del video Eso es la cabrón Que cuando llegamos aquí en Grandmaster Vamos a tener que venir con pantalones abajo y lubricado el culo Y la boca también Esto va a ser Esto ya tú sabes No, para ya no se sabe a quién dispararle primero No pusiste la estaca ¿Cuántos se han ido a ajuste? ¿Uno o dos? Uno Oh, bien ¡Pero mira, 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 mira! ¡Pero mira, mira, mira! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 하고 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este es el cambio Es queceğim una chinga O Papi este ataque contigo Osea hay que mantenernos juntos porque Si porque si papi suelta el escudo de aquello Aparece uno por el lado y él ni cuenta se viene Oh que se ven a mi Si se ven a mi Si se ven a mi Si se ven a mi No me es Cuando él vaya, le quitemos el escudo porque no le está acá. Cuanta granada tenía en el granite launcher, se la zombe ahí el del eléctrico. Cuidado con la bruja, es otra cosa que hay que tener en mente cuando uno venga para aquí en Grandmaster. Ahí vienen los knights. Cuidado con ese cero, cuidado que el cabrón no está seca, es que escuche esto. Yo lo busco. Me mato, cabrón. La de la que ahora se empezaba a... La de la que ahora se me empezaba a... vamos a ver yo espero que tu tengas eso en Q el nai debe estar en puertalil mira bruno mira que cojones y acá también mira 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 aquí te están disparando mira me mato papi el santo no ese no que jodienda pero que tipo bruto para que hostia querrán el cabrón poder si no lo van a usar ya que lo que nos faltaba era matarla puñeta como si eso no subiera otra vez la puta baja si ya lo íbamos a matar que torpe tipo cabrón poniendo un jodio escudo que no sirve contra troles que eso se tira para encima de uno bueno yo hubiese esperado que le hubiese puesto el jodio escudo de santo y no que vivía a los dos yo también diría que eso era lo que iba a hacer joder maria no oigo ya ver definitivamente lo que está jugando son palurdos ahí viene el cabrón este ese papi está como como el vídeo del negrito ese que que los compañeros lo insultan porque es el que queda vivo y lo matan no 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 estoy detrás de ti me van a pasar en olvidad puñeta ya si ya se fue si no 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 ni 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 Y el champolín también en el fogo. Llegaron los likes. Pero... Pero si yo, hilo de vida que yo puse... Ya se fue. A mi ahora cae yo con tres hijos. Que mucho ha corrido el Knight que está aquí. No puedo coser balas. Yo necesito balas. Me falta un chico. Oye, pero yo pongo la estaca y... y automáticamente ahí viene el cabrón este hey cuidado falta una idea ya esa cabrona está ahí cuidado ya sigue ahí melodiando si que jodiendo quiero salir a ver si puedo pasarme con la otra piedra para ayudarte y yo ven invisible y tenía una trulla de troles detrás ya lo quité yo lo maté con dos juguetazos con el granel launcher y este cabrón se va a joder ahora esta puta mira ahora puso el escudo uuuh uuh uuh huuh 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 hijo de la gran puta uuh por favor lo he hecho ahorita me ha pasado esto mismo cabrón lo que tenía que hacer ahorita no